Desde Castilla-La Mancha nos sumamos a la huelga feminista del 8M con el hashtag lasperiodistasparamos. Desde el periodismo queremos denunciar que al igual que en otros sectores deben ponerse medidas para combatir la desigualdad laboral, la brecha salarial, el techo de cristal y también la visión parcial que se da sobre la realidad desde el periodismo. Este 8M, lasperiodistasparamos.